Los microsismos. 30 de noviembre, otra vez el número 3. En tu programa aquí en vivo dijimos que después de esta explosión solar, que esta explosión solar iba a causar estragos en el sol y que íbamos a tener noticias y fotografías e imágenes de la NASA con un sol afectado y con secuelas por esta explosión. Ahí está, si ustedes lo pueden verificar. La semana pasada y esta semana han aparecido fotografías de un agujero inmenso que se ha formado en el sol. ¿Y cuál es el efecto de este agujero? Más tormentas solares y estos efectos y esta energía va a repercutir más en la tierra. Por lo tanto, los movimientos de tierra se van a incrementar gradualmente. Estamos en riesgo del surgimiento de nuevas porciones de tierra, nuevos volcanes. Estamos en riesgo de erupciones volcánicas. Nuevas porciones de tierra. ¿Cómo van a surgir las porciones de tierra? Aquí yo le comentaba a Jessica al inicio, aquí habíamos comentado que ahí hay un programa, si ustedes lo buscan, está el 16 de mayo aquí contigo, donde hablamos de que iban a venir más micro sismos y que se iban a intensificar. Y que iban a nacer la teoría de que iban a nacer un nuevo volcán en la Ciudad de México. Entonces, ahorita está esa teoría. Nosotros hemos dicho que la geografía del mundo va a cambiar por el hundimiento de porciones de tierra y el nacimiento de nuevas porciones de tierra. El surgimiento de nuevas porciones de tierra puede ser por descubrimientos que se hacen de porciones que han estado hundidas, o por el surgimiento de nuevas montañas, o nuevas islas, que ya está sucediendo, o nuevos volcanes. Ok. Ese es el surgimiento de tierra. Y el hundimiento, recordemos que nosotros estamos sobre agua. Lo dije al principio, y que Anáhuac significa tierra rodeada de agua. Recordemos que México es el centro del universo, el ombligo de la luna. El centro del universo está cimbrándose. Los micro sismos son justamente en las alcaldías centrales, el centro del país. El centro de nuestro país, según nuestra cosmovisión, es el centro del universo. Entonces, quiere decir, estos micro sismos advierten tres cosas. La primera, una transformación obligada, forzada, un sometimiento, una cuestión de crisis, desabasto, que va a resultar en el año 8, que es el 2024. Advierte también la erupción volcánica, la actividad volcánica, y el surgimiento de nuevas montañas, islas o volcanes. Y advierte también de la transformación obligada, es decir, la inteligencia artificial, y el cambio forzado. La moneda electrónica, la caída de las grandes divisas. Ya vamos para allá, ¿eh? Claro, desde luego. Vamos para allá, te quiero decir que hay lugares donde ya no puedes pagar con dinero. En Disneyland ya no puedes pagar con dinero. En el aeropuerto de Houston tú puedes ir con 10 mil dólares en la bolsa, no compras nada. Todo tiene que ser con tarjeta. Es decir, con dinero electrónico. Esto es impresionante, ¿eh? Y ya hay muchos restaurantes aquí en México que no te aceptan el dinero ya. Exacto. Y lugares. Y este año 8 es el paso hacia esa evolución, entre comillas. Entonces, este agujero que se originó en el sol con las tormentas solares, el resultado fue inmediato. Si tuvimos un sismo duro después de estas tormentas solares. Y vinieron los sacudones de tierra. Mucha gente dirá, ay, pues es que siempre tiembla. Eso es normal. Yo también puedo ir y pararme y decir que mañana va a temblar. Todo el mundo lo puede hacer. Pero nosotros, al menos yo aquí, cuando te digo que tiembla, es porque tiembla seguro. Porque trato de calcularlo con los números. ¿Vas a ir temblando? Desde luego. Entonces, cuidado, porque sí vamos a tener a lo mejor hasta derrumbes de algunas, en algunos lugares o en algunas propiedades. Porque estos microsismos se van a intensificar bastante. Porque hasta el momento han sido muy leves, ¿no? Pues, sí han sido leves, pero esto es precisamente actividad volcánica. Y hemos mencionado aquí también que el Popocatépetl está inundando de ceniza y que estamos en riesgo de esa erupción. Entonces, imagínate, ¿cómo será de poderoso que puede ocasionar estos estruendos? Porque no son solo microsismos. Vienen acompañados de una energía tremenda. Y vienen acompañados de un estruendo tremendo. Entonces, no solo es el microsismo. Es una actividad también volcánica. Entonces, esto nos está previniendo del surgimiento de nuevas políticas y de nuevos sistemas que pretenden someter, no solo al pueblo de México, sino en general. Entonces, los cambios políticos que vamos a tener y las revueltas, las revoluciones, las guerras que se van a desatar a partir de este año 8, son verdaderamente alarmantes. Y aquí me dicen que el Ajusco es el volcán que se va a activar. Bueno, sí se pueden activar volcanes. Acuérdense que aquí dijimos que a partir de las explosiones del sol del 30 de noviembre, y lo recalco porque es importante decirlo para que ustedes también puedan interpretar. Iba a comenzar la actividad volcánica y sí se pueden, volcanes que estaban dormidos, pueden iniciar su actividad. No solo en México, en todo el mundo, pero como te digo, nosotros somos el pueblo del sol. Nuestra lectura de los diferentes tiempos va ligada al cambio de los soles, relacionada con la vida de las personas, los tiempos agrícolas y los cambios lunares. Entonces imagínate, si somos un pueblo que tenía un calendario solar porque se regía por los movimientos y la actividad solar, dime tú si no repercute lo que sucede en el sol. Búsquenlo, ahí está en internet el gran agujero que se abrió después de estas explosiones solares. Oye, y es que el sol y la luna tienen un efecto tanto positivo como negativo en los seres humanos y en la tierra, por supuesto. Desde luego, pero acuérdate que nosotros vamos a tener un eclipse solar que están difundiendo mucho y que incluso después vamos, les voy a mandar la imagen de la portada de la revista de Economist. Yo creo que dentro de ocho días. ¿Cuándo va a ser el eclipse? No tengo la fecha ahorita, pero no tengo la fecha exacta, pero sí México va a ser uno de los lugares donde se puede apreciar más y va a ser un eclipse total. Entonces ese eclipse lo vienen promocionando literalmente los artistas internacionales. Vean la presentación de Shakira cuando hace esta danza con los cuchillos y detrás de ella está prácticamente la evolución de un eclipse. Dice, busquen la portada de la revista The Economist y la portada principal está encabezada por las fases de un eclipse. Vean la imagen de la Virgen de Guadalupe y no es una luna, es un eclipse. Entonces nos está advirtiendo de una transformación forzada. Oye amigo, a ver, aquí preguntan cómo le va a ir a una pareja si ella... Ay, ya lo perdí, fíjate, mucha gente que quiere consultas contigo, otros que tienen cuatro meses esperando consultas. ¿Cómo le irá a una pareja que es... Ella es número 5 y él es número 3? Ella es número 5 y él es número 3. Bueno, él puede ser la parte que se da un poco, que agache un poco la cabeza o que diga, ok, yo te tolero, yo te permito. Y ella puede ser la parte un poco cambiante. No es que seas bipolar, número 5, pero puedes tener los cambios de estado de ánimo muy remarcados. Entonces, la parte que tiene en algún momento que ceder un poco y que tiene que, pues, contener su energía, porque tiene demasiada energía, porque es la parte que manda, puede ser el número 5. El número 3 es más espiritual, el número 3 es más tolerante, pero cuidado, hazle algo al número 3 y no te perdona nunca. Es muy sentido. Te pone el alto y no le importa si pierde, si gana, si algo no le parece al número 3, en ese momento se levanta y se va. En ese momento se termina el compromiso y no perdona nunca. Así que cuidado con lo que le hagan al número 3. Gracias.